Preparándonos para recibir el día 7 de octubre, que es el día central a la imagen peregrina de la Virgen del Valle, que por primera vez va a venir a la diócesis, a celebrar con nosotros el 7 de octubre, el inicio, digamos, anticipado, porque si bien el 8 de diciembre comienza el año mariano nacional, va del 8 de diciembre de este año al 8 de diciembre del 2020, pero nosotros también lo vamos a hacer coincidir con el inicio de los 100 años de la coronación pontificia de la Virgen. Así que este encuentro entre la Mamita del Valle, la Morenita, que es traída desde Catamarca, para el encuentro con la Virgen coronada y también con la Virgen que se venera históricamente y que nos espera acá en su casita en el santuario, va a ser un gran acontecimiento el 7 de octubre. que los vamos a ir preparando justamente con la entronización el jueves 26 de septiembre y el viernes 28 hasta el sábado 5 de octubre, todos los días 19 horas la novena, que están invitados con las parroquias de toda la diócesis que van a ir día a día peregrinando como comunidad parroquial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!